Amigas, ya estamos aquí en este segmento del tema central. Les habíamos anunciado al inicio de que hoy vamos a dialogar acerca de las funciones, los roles que tiene el padre y la madre dentro del hogar. Yo sé que de repente a esta hora hay mujeres que nos ven y quizá tú digas, no, pero yo no tengo a mi esposo al lado, él se fue de casa, pasaron circunstancias y quizá tú estás cumpliendo hasta el día de hoy dos funciones. Pero hoy queremos alentarte, mujer, y hablarte específicamente de tu labor y lo que tú puedes hacer en la ayuda añadida a esa labor que vienes realizando dentro de tu casa, dentro de tu hogar. Estamos ya para dialogar de este tema con el Pastor Germán Osorio de la Iglesia Jesús Mi Pastor y vamos a conversar con él. Entonces, Pastor, bienvenido al programa, saludos para todas las reinas. Muy bendecidas, amadas de Dios, que el Señor las bendiga ricamente. Gracias por la invitación. Pastor, definitivamente hoy en día se están viendo hogares disfuncionales, hogares en los que el padre tan solo trabaja, llega a la casa, aporta para el hogar, pero no se le ve al padre cumpliendo su rol como padre, quizá como esposo. Cuéntenos a esta hora y háblenos específicamente de cuál es el rol del padre y el rol de la madre en el hogar. Desde que Dios estableció al hombre y a la mujer, le dio una función y una responsabilidad a cada uno. Indudablemente que el hombre es el sacerdote del hogar, es el que provee, el hombre es el que da garantía, seguridad y estabilidad a la familia. La mujer, el rol principal de la mujer es el amor, criar a los hijos. La mujer es la que más tiempo pasa con los hijos, por lo tanto, es ella la que forma. Pero qué importante es que los dos cumplan la misma función. Efectivamente estamos un tiempo muy difícil, pero hay hogares disfuncionales, indudablemente sabemos que el trabajo es mayor cuando es la madre la que tiene que cumplir los dos roles. Pero les digo que tampoco es imposible. Hay madres que con esfuerzo, con la ayuda de Dios, con la guía de Dios, logran formar un hogar o unos hijos muy especiales, porque sí se puede con la ayuda de Dios. Bien, entonces usted nos está hablando de que el padre, la labor que tiene, entonces dar seguridad, estabilidad. Ahora, esta seguridad y estabilidad también es en la parte emocional, en la vida de los hijos. Indudablemente, desde el momento que un hombre cumple con sus funciones, está creando hijos o está formando hijos emocionalmente y plenamente preparados para la función que van a cumplir ellos, porque todos los hijos en algún momento somos padres. Entonces, si el padre está cumpliendo el rol tal y como está establecido, es una familia de éxito, indudablemente que sí. Y vemos ahora de que como que se repite la historia de nuestros padres en nuestro propio hogar, porque he escuchado a padres decir, no, a mí me formaron así, a mí me enseñaron así, y es lo que vienen haciendo con sus hijos. De repente educándoles de una forma brusca, atendiendoles de una forma brusca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que ellos recibieron en su hogar, es lo que ellos vivieron en su casa. Ahora, estos patrones que uno recibe desde la formación de su hogar, de ellos mismos cuando eran hijos, ahora, ¿esto influye mucho en la vida de la familia ahora que ha formado, Pastor? Indudablemente que sí. Yo recuerdo que mi padre era una persona bastante dura. Él cuando no permitía que nosotros nos acerquemos a darles un abrazo, pero cuando yo he conocido la vida cristiana, he conocido a Dios, entendí que importante es abrazar a los hijos, que importante es decirle a los hijos, te amo, que importante es decirle a los hijos, yo te ayudo, yo estoy contigo. Cuando un hombre tiene esta función, cumple este rol de amor también, verdaderamente los hijos son hijos seguros, que confían plenamente en los padres, son hijos que ya no van a buscar a los amigos para un consejo, son hijos que van a buscar a papá y a mamá porque ellos tienen la seguridad y la confianza plena de que sus padres sí los pueden ayudar en todas las áreas, pero eso hay que formarlo y empieza desde que están bebés los hijos, desde la niñez, cuando ya están crecidos ya no se puede, es más difícil, la formación tiene que ser desde que los hijos nacen. Y lo bueno de todo esto, pastor, es que cuando uno viene a Cristo, definitivamente todas las cosas cambian, ¿no? Ya uno, la perspectiva de vida y de enseñanza para con los hijos también cambia, porque uno se va a la palabra, a lo que dice y lo que está establecido en la palabra. Y definitivamente, pastor, el hogar con Cristo puede ser diferente, distinto al hogar que uno vivió, al hogar que uno experimentó. Indudablemente, porque la palabra de Dios tiene la particularidad de formar, de formar totalmente el espíritu, alma y el cuerpo, de tal manera que los patrones que uno tenía, que muchos de ellos están errados y equivocados, uno los cambia y empieza a vivir con los patrones que Dios quiere. Y cuando llevamos los patrones que Dios quiere, que es por medio de la palabra de Dios, todo es perfecto. Así es. Qué maravilloso, pastor. Ahora, en este caso, el rol de la madre, usted decía que era el de darle amor, de darle también formación. Formación. ¿Verdad? A los hijos. La corrección también a los hijos. Indudablemente que sí. ¿No? Ahora, y si hay madres a esta hora que trabajan, he visto un caso de una madre que trabaja perennemente, se va temprano y llega tarde a casa, ocho, nueve de la noche y a veces le cambian de horario, y un poco como que el esposo dice, la mamá, o sea, no conversa con el hijo y como que no hay una confianza ahí. En este caso, pastor, la madre, ¿cuál sería el proceder? ¿Cómo puede acercarse a sus hijos aún, de repente, viendo el horario de su trabajo? Cuando se dan estos casos que no son los adecuados, ahí la madre tiene que cumplir una función muy especial. El poco tiempo que pase con los hijos tiene que ser un tiempo de calidad, un tiempo de amor, un tiempo de comprensión, donde la madre pueda conversar. El problema está cuando esta madre que trabaja afuera y llega a su casa y también se pone a hacer actividades, entonces no va a tener tiempo para conversar con los hijos. Pero sí se puede tomarse un tiempo, porque recuerde que formamos a los hijos y lo que hagamos desde la niñez va a ser el futuro de los hijos. Aunque sea el tiempo corto, pero hay que entregarle lo mejor de esa madre para que pueda llegar al corazón de ese hijo. Es la calidad de tiempo. Indudablemente que sí. El aprovechar es el tiempo de estar con ellos, conversar, saber de qué es lo que le han pasado. Justamente el día de ayer, conversando con una madre muy desesperada, ella me decía, tengo a mi hija de 14 años, que le han detectado una enfermedad y se ha deprimido tanto que está encerrada en su cuarto, no quiere hablar, no quiere hablar con nadie, está muy rebelde. Y me decía, ¿qué hago? Y llorando me contaba esta penosa situación. Y yo le aconsejé también, le digo, ¿pero por qué? O sea, todo tiene una raíz, le digo. Por más enfermedad que le haya detectado, ella puede conversar contigo, pero el hecho de que no quiera conversar contigo, que no quiera hablar con nadie, y que se haya encerrado en su propio cuarto, en su yo, entonces, es por algo, le dije, hay una raíz, hay un por qué, todo se inicia. Y ella conversando un poco, analizando, me decía, sí es verdad, porque hubo un tiempo en el que yo tenía que trabajar, mi esposo tenía que trabajar, y como que la habíamos dejado sola un poco, ¿no? Entonces, como que esa situación le impactó tanto a esta pequeña, a esta adolescente, que ahora pues está manifestando, ¿no? Todo lo que hay en su corazón. Ahora, pastor, la pregunta sería, ¿cuál sería el proceder de aquellas madres que quizá, por X motivos, desde pequeños, no le formaron bien, no le enseñaron con amor, y que ahora que ya están en la adolescencia, en una nueva etapa, quizá están rebeldes, ¿cuál sería el proceder de aquellos padres que de repente no tienen una relación cercana con ellos? El primer consejo que yo le daría a los padres es, que busquen un pastor, porque los pastores están preparados con la palabra, primero que nada, con la palabra de Dios, y tienen el espíritu de Dios, y tienen la gracia de Dios, de tal manera que ellos pueden llegar al corazón, al alma de los adultos, y de los jóvenes, y de los niños. Lo maravilloso de conocer a Dios es, que Dios da capacidad, lo prepara al ministro, para que pueda ministrar sanidad, la sanidad del alma, que es más efectiva cuando lo hace un ministro, que cuando lo hace un psicólogo, o cuando lo hace un psiquiatra, porque la sanidad, la sanidad del alma, se hace con el conocimiento, y la ayuda de Dios, el Espíritu Santo está trabajando en eso, nos encontramos muchos en estas situaciones, donde hay jóvenes rebeldes, señoritas o niñas, como usted ha descrito, que verdaderamente necesitan ayuda, y si no se les da la ayuda especial, a veces se pierden, y causan más dolor, ellas mismas, y dolor para sus padres. Lo maravilloso de Dios, es que Él ha formado ministros, para que puedan trabajar, en la ayuda de estas personas. Entonces yo le diría, a estas madres, no importa la enfermedad que tengan, si es una enfermedad del cuerpo, o es una enfermedad del alma, o de la mente, con la ayuda de Dios, si se puede, y Dios lo hace perfecto, que es lo maravilloso. Por supuesto, así es, yo también le animaba a esta mujer, y eso si de repente, hay muchos casos, que están experimentando, muchos hogares, en los que están viendo, situaciones muy difíciles, pero queremos animarlas, a través del programa, y decirles que definitivamente, en Cristo hay solución, en Cristo hay esperanza, mujeres lindas, así que no se desanimen, no vean la adversidad, más grande que Dios, sino todo lo contrario, Dios es más grande, que todo problema. Pastor Germán, gracias por acompañarnos, quizá, para alguna presentación, algún número, que usted pueda brindarnos, a esta hora. Sí, les doy mi teléfono, es el 989-33-33-33, estamos llanos a ayudarnos, y lo maravilloso que es gratis, porque lo hacemos por amor. Ok, Pastor, muchas gracias, por acompañarnos en esta hora, definitivamente, el tiempo se nos ha ido, se nos ha ido tan rapidísimo, queríamos acompañarles, a brindarles algo más, pero queremos decirles, que el día miércoles regresamos, gracias por acompañarnos, Pastor, muchas bendiciones, pero queremos en este tiempo, animarte, también porque ya, ya se acerca, el día esperado, este viernes y sábado, dos días maravillosos, mujer, donde vas a recibir, revelación, para que seas, próspera grandemente, estará con nosotros, desde, desde Estados Unidos, el apóstol Rodolfo Fon, entre otros invitados, donde no puedes perderte, mujer, te animamos, a que tú desde ahora, separes tu tiempo, y por supuesto, separes tu entrada, y estés con nosotros, recibiendo revelación, para que tú pases, a un nuevo nivel, económico, financiero, mujer, así que te animamos, desde ahora entonces, a que estés muy lista, y preparada, nosotros ya, nos vamos a una pausa, o nos despedimos, ya nos despedimos, porque el tiempo se nos fue, entonces, gracias por acompañarnos, en esta hora, Dios te bendiga grandemente, hoy disfruta, mañana también disfruta, con la familia, con los hijos, y pásenla súper bien, quiero enviar un saludo, súper especial, para Sandra Molina, que estuvo de onomástico, y también para nuestro amigo, Freddy Vidal, que está ahí detrás de cámara, de ahí él, en el switcher, un saludo para ti Freddy, que Dios te bendiga grandemente, muchos éxitos, y salud, y para todas aquellas, que de repente están de onomástico, también muchas bendiciones, para ustedes, sea hoy un súper, y maravilloso día, para ustedes, gracias, bendiciones amigas lindas, y darte toda mi vida, porque yo nací,